Música Hola amigos de YouTube Estamos con una nueva dirección Esta vez estamos con una dirección al capítulo Pickle Fire De Steven Universe Future Y lastimosamente no he podido Otrar la dirección, de hecho no creo que pueda Podré traerlas hasta el siguiente año Que estoy grabando esto El El 30 Estoy grabando hasta el 30 feliz año Ok, ya Ya va a ser año nuevo, ya me entiende Pero en fin, aquí estamos con el capítulo Pickle Fire Y en este capítulo Según la sinopsis, Steven iba a encontrar una nueva pasión Las plantas Y obviamente en este capítulo vamos a poder ver Al monstruo cactus que vimos en la intro Probablemente Bueno, lo más probable es que lo veamos Pero espero que no lo derroten en este capítulo Y si sea un villano O sea, un villano que queda ahí pendiente Al igual como Una de las lápiz lazulis Así como Jasper Así como Bluebird Así tal cual Que no se resuelva su problema en el capítulo Pero en fin Sin más relleno Vamos a ver el capítulo Que fue Que fue Little Graduation Steven ha estado O sea, después de eso Steven A sus plantas le ha estado poniendo el nombre de sus De sus amigos Se le puso Connie Lars Sadie Sadie Le puso Le puso Cebolla Cebolla No, eso es de Eso es de Hermos Eso sí Eso sí ya representa el problema Mental que tiene Steven Y del cómo no puede Superar el pasado Ah, que es como Que es como Pumpkin Que diablos Que diablos Es como Pumpkin No, que penito Que diablos ¿Por qué no confían en la planta? Obviamente es un villano Pero ¿Por qué no confían en la planta? Qué bonito Pero Steven le dijo a Cactus Steven Que de hecho adivinamos el nombre de los fans Que era Cactus Steven Pero en fin Nanepo No, que diablos Está enfermo ya No, pero le dijo a Cactus Steven que Que Cactus Steven Le dijo a Cactus Ah, que habla O puede hablar Pero bueno Le dijo a Cactus Steven Que todo el mundo Se está Todo el mundo Se está mudando Todo el mundo Está creando su vida Y él es el único Que se quedó estancado Que las gemas Ya no lo necesitan Los humanos Ya no lo necesitan Ni se siente inservible Que mierda O sea, Steven dijo que Cactus Steven Está aprendiendo a hablar A través de lo que él dice Y claro, Steven Steven ya dijo Le comentó a él Sobre sus problemas Y ahorita lo está repitiendo Y le intentó callar la boca Pero se pinchó Claro, ahí ya va a mutar Las cabezas de Steven Alá Alá Rompió esto Ay, es un Steven O sea, empezó como Ay Ay, rompió una mesa Ay, le está copiando en todo Qué diablos Habla como Stitch Es hermoso Pero qué diablos Es como un Steven Enorme Es básicamente un Steven enorme Chucha O sea, básicamente Le está atacando sin querer Porque La está atacando sin querer Porque O sea, por los pinchos No por otra cosa Ay, qué diablos O sea, de esta manera Se van a enterar las gemas Que Steven tiene problemas O sea, al ser el capítulo 10 Es entendible Porque sería como La mitad de la serie Si tiene 20 capítulos O 25 No sé Pero ¿Cómo diablos no se pufeó? No, pero claro Ya Por el agua Se hace más grande Se nutre Y salen más Bocas No, pero qué diablos Él me está copiando Claro O sea O sea Ya las gemas Se enteraron De los verdaderos pensamientos De Steven Que Steven no quiere Más consejos de Garnet Que no le quiere hablar A Perla sobre sus problemas Y que le molesta Actitud Matura Matura Madura de Matista Ay, salen rosas Lo siento Ay, ay, eso se me ha dolido Pero No me jodas ¿Qué? Ya no Ah Ah, le va a dejar una rosa Pero se va a ir Y rompe la casa Bismuto Ah, ok 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 Y Perla le pregunta Steven Steven, necesitas hablar de algo Y dice No, creo que ya dije demasiado Creo que ya dije demasiado Pero bueno Así se acaba Steven Universe Future Bueno El maratón de Steven Universe Future El infernal maratón De Steven Universe Future Que no he podido sacar Las malditas reacciones Por estar Malditamente Enfermo Pero Ya ni modo Me molestó Sí que Otra vez Un villano De la intro Fue redimido Pero Este es como El mismo caso De Jasper O sea No es un villano Como tal Pero todavía Sigue suelto O sea Por lo que Algo Le podría Influenciar Por así decirlo Le podría Influenciar Para hacerle Hacer cosas malas Lo mismo Pasó con Jasper Que Jasper Está en contra De Little Homeschool De la era 3 Y todo eso Pero en sí No No es una villana Porque le tiene Respeto a Steven Hasta dijo Que le puede visitar Cuando quiera Y aquí Vemos lo mismo Con Cactus Steven Que aquí Cactus Steven Se fue Vimos que ya Se hizo de buenas Con Steven Le dio un abrazo No sabemos Que va a ser ahora Me imagino que Puede volver A ser un villano Una de dos O va a ser un villano O va a ir Yo que sé Con las sandías De Steven O va a rehacer Su vida No sé O puede que esto No sea tan importante Ya que es un villano A la final No tan importante De hecho es uno De los villanos Que menos resaltaban En la intro Pero en fin Hasta aquí la descripción Espero que les haya gustado Si quieren más Steven Universe Future En el canal Compartan este video Con todos los amigos Fans de Steven Universe Suscríbete Si no lo estás Y deja tu like Pero en fin Síganme en todas las redes Salas Twitter Facebook Instagram Y a mí Nosotros En la mina Steven Universe Future Que está acá abajo En la descripción No se olviden de unirse A mis servers De Discord De Matías Charla Y Popgoz Charla Que también están acá abajo En la descripción Tampoco no se olviden De suscribirse A mi canal de Twitch Y al canal de los Capritores Que también están acá abajo En la descripción Dejen sus likes Suscríbanse Y comenten Bye Tampoco no se olviden de unirtexs 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 Tampoco no se olviden de unirtexs